Música Se trata de distintos encuentros deportivos, torneos que se realizarán en distintas sedes y clubes de la ciudad de la costa en diferentes disciplinas en las que los jóvenes y adolescentes, que es la población objetivo de este proyecto van a poder inscribirse para participar en el deporte que más les guste en esta oportunidad habrá básquetbol, fútbol, voleibol y handball es una propuesta que busca la integración, la cercanía entre las juventudes de distintos barrios tiene como algunas características especiales para que no se genere rivalidad, sino que el deporte nos acerque Esto fue un desafío, unir como deporte y juventud que si bien hay muchos espacios deportivos en Ciudad de la Costa no están con una línea de acción conjunta entonces la idea con esto es que el proyecto crezca, que el proyecto también se apropie un poco a los jóvenes que haya líderes acompañando y bueno, que se desarrolle como en distintos puntos en Ciudad de la Costa Cuando me comentaron la idea fue, sí quiero, porque es para promover el deporte para los jóvenes entonces creo que mi proyecto también con ciclismo artístico es eso, es poder que los niños y jóvenes se quieran empezar a involucrar más en el deporte que se empiecen a unir más, que toda la costa se pueda generar mejor vínculo y se puedan encontrar más Juventud, divino tesoro Y para que la juventud siga siendo un divino tesoro es fundamental el deporte y es fundamental la recreación Así que desde el Consejo Municipal simplemente volver a felicitar o felicitar también a las familias de ustedes chiquilines Y realmente las instituciones educativas que están participando han dado un ejemplo maravilloso de lo que es disfrutar del deporte